Continúan las jornadas de apoyo al adulto mayor con vulnerabilidad en el municipio de La Dorada. Luchar por el bienestar de nuestros adultos mayores es un principal compromiso que tiene la administración municipal. Se han adelantado trabajos de intervención con cerca de 35 adultos mayores que están en estado de vulnerabilidad. Esto con el fin de verificar el estado de salud y poder mejorar las condiciones de vida de estas personas. La alcaldía municipal desde la dirección de nuestro señor alcalde César Alzate hemos venido trabajando en unos programas de atención al adulto mayor donde buscamos la prevención y el mejoramiento de su calidad de vida. Entre todos estos programas, la Secretaría de Salud en dirección del doctor Lissima, Juan Andrés Acosta y como coordinador del área de salud pública, el doctor Harvey, hemos venido trabajando en apoyo a la Secretaría de Bienestar Social en una gran articulación para atender todos los casos que la comunidad viene generando frente a lo que tiene que ver con el adulto mayor y los posibles casos de abandono, violencia intrafamiliar, entre otros procesos que vienen instaurando muchas personas de la comunidad a la Secretaría de Salud. Logrando una articulación se ha logrado intervenir a más de 35 adultos mayores a nivel gerontológico donde de manera personal voy a la casa de los adultos mayores, les hago visita, un acompañamiento, hago una verificación de su condición de salud y de ahí remitimos a las entidades que sean pertinentes para brindarles un servicio de calidad y con buena atención. También en una unión y articulación con la Secretaría de Bienestar en el programa de Envejecimiento se ha logrado apoyar en el rescate de algunos adultos mayores en condición de vulnerabilidad que se han ido ingresando al Centro de Protección Social Juan María Noguera, buscando una prevención, una mejor calidad de vida y brindarles a ellos un bienestar completo e integral, ya que el Centro de Bienestar Juan María Noguera cuenta con todos los servicios para una buena atención en salud, prevención y promoción para nuestros adultos mayores del municipio de La Dorada, Cali. En ese proceso se realizaron diferentes días de atención, donde yo como profesional y en apoyo con profesionales de vigías de salud que son enfermeras, hicimos una visita a las instalaciones de los adultos mayores y logramos que ese adulto permitiera que se le hiciera una limpieza a la casa, ya que era un acumulador de muchísimos años. Seguimos trabajando con el adulto Hernando, entonces hice la limpieza en la casa, duró varios días, fue un proceso pues un poco complicado porque eran unos adultos mayores de muchos años de acumulación, entonces empecé por partes, hacer lo que es la limpieza, empecé primero por la habitación de la usuaria, luego por la habitación del usuario, la casa, la parte principal, hasta dejar la casa en un total organización para poder lograr una mejor habitabilidad para nuestros adultos mayores y eso permite que nuestro adulto Hernando pueda tener una mejor calidad de vida, un mejor desplazamiento en casa y que sea más saludable, ya que las condiciones higiénico-sanitarias no eran las más óptimas para el estado de vivienda. Busquemos apoyo, aquí está la secretaría, aquí hay profesionales en salud mental, hay psicólogos, está yo como gerontóloga, están otros profesionales en la parte integral en salud, tenemos a la S Salud Dorada que viene acompañándonos también en todos estos procesos de acompañamiento, de traslado a nuestros adultos mayores, entonces la invitación es a que recordemos la importancia de nuestros adultos mayores en nuestras vidas, en nuestra comunidad, nosotros no siempre vamos a ser jóvenes, también vamos a ser adultos mayores, pues pongámonos una manito en el corazón y recordemos la importancia de ellos, invitando a que no abandonemos a nuestros adultos mayores porque se han presentado muchos casos de abandono social, entonces antes de abandonar a nuestros adultos miremos quién nos puede ayudar antes de maltratarlos física, verbalmente, busquemos ayuda porque hay personas que nos pueden ayudar y de corazón la Secretaría de Salud está para servirle la S Salud Dorada y la Secretaría de Bienestar Social.